No solamente van a ser una secuela de 28 Days Later, sino una trilogía, y esta es mi opinión. En una exclusiva con The Hollywood Reporter, Danny Boyle y Alex Garland, el director y escritor de la película del 2002, 28 Days Later, anunciaron que se reunieron y se encuentran desarrollando una secuela llamada 28 Years Later. Entiéndase que ahora mismo esta película no tiene ningún estudio apoyándola detrás de ella. Pero vamos a darle rewind porque si ustedes no se criaron a principios de los 2000, ustedes no entienden lo pompeado que yo estoy para esta película, o para la posibilidad de que se haga esta película. El género de zombies, no es que no hubieran películas, pero para los 90 y 2000 estaba muerto. Y es 28 Days Later el filme que revitaliza el género y lo cambia, lo moderniza con estos zombies o infectados que corren. Cosa que después Snyder utiliza en Dawn of the Dead 2004, que es el remake del clásico de George A. Romero del 1978. Y para mí una de las mejores películas de zombies de todos los tiempos. También en el 2004 salió Dawn of the Dead. Pero esta película, 28 Days Later, es el filme que inspira The Walking Dead, los cómics, y obviamente posteriormente la serie. Este es el filme que marca el renacimiento del género de zombie moderno y su popularidad por los pasados 22 años. Pero que ellos vuelvan a esta secuela, Danny Bell dirigiendo y Garland haciendo el libreto para la supuesta trilogía que van a hacer, me mega emociona. A diferencia del fiasco que fue The Exorcist Believer, que ya David Gordon Green no va a dirigir las secuelas, que espero que no las hagan punto las secuelas de esta película, The Exorcist Deceiver. Se supone que fuera la próxima secuela. Esta película de Exorcista fue para mí la peor película que yo vi el año pasado. No porque técnicamente fuera un filme horrible, sino por cómo no aporta nada al legado de lo que es considerada por mucho la mejor película de horror de todos los tiempos. Pero cuando hablamos de 28 Days Later, esta es una película que también tiene un legado y ver al director y guionista original regresar es algo que honestamente me emociona y encuentro positivo. Y obviamente sabemos que existe 28 Weeks Later, pero en esa película ellos solamente fueron productores de nombre. Ahora, hay que darle un poquito de contexto a esto y es como dije, esto es básicamente un anuncio para atraer inversionistas. Vamos a hablar claro, porque en el reportaje dice que Boyle y Garland se están haciendo cargo de la venta. La primera película de 28 Days Later se hizo con un presupuesto como de 8 millones, algo así. Y la secuela creo que fue como de 15 más. Así que el presupuesto de 75 millones lo encuentro un poquito excesivo. Quizás si fuera 50 a 40 haría más sentido para mí, pero todo va a depender de ese discurso o pitch que ellos den para los inversionistas. Realmente todo va a depender si Cillian Murphy regresa, porque Astor se le preguntó sobre eso y él dijo que no sabía sobre la secuela, pero que volvería al instante, ya que él ha trabajado tanto con Boyle como con Garland. Así que no, una idea tan descabellada, volver a ver a su personaje regresar. Y ahí sí yo justificaría los 75 millones, porque obviamente Murphy, su carrera desde el 2002 hasta ahora, pues se ha convertido en uno de los actores más reconocidos en estos tiempos. Pero como una secuela de legado probablemente lo maten en la primera, which sucks. Pero vamos a ver, vamos a darle la oportunidad, porque Garland suele ser mucho más inteligente al escribir sus guiones que el guionista promedio. Pero fuera de eso, estoy mega pompeado. Estos son buenas noticias. Si se da, esa es la cosa que yo no sé si se va a dar con la cantidad de dinero que ellos están pidiendo por película. Pero esta es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Comenta qué otra noticia te gustaría que revise y hable de ella. La sección de comentarios. ¿Quién sabe si lo que tú comentas puede ser el protagonista de nuestro próximo video? Este fue Mike de CinePR y será... Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!